Hola, en este video les voy a mostrar comidas y postres navideños. Miren que linda idea, el espagueti en forma de pinito. Luego le ponen queso, una estrellita, ¿de qué será? Echa esa estrellita, miren que bonito, imagínense el plato así. Ay, pero, ¡qué original! Los brownies con una fresita simulando el gorrito de santa. Esto blanco pues será del pastel y luego nomás le ponen así una puntita en la fresa. Para que sea el gorro. Me imagino que le deben de cortar el puntito, el piquito a la fresa para que pueda esa cosita blanca que supongo que es lo mismo de aquí, que pueda verse bien, ¿no? Yo me imagino. Aquí están los plátanos con los, pues con las fresas, pero aquí en vez de lo blanco del pastel, pues le pusieron un bombón. Y una M, los brownies en forma de pinito y el tronquito, pues unos caramelos. Miren qué padre de aquí. A ver, esto es pepino. Esto es jícama simulando un pinito navideño. Qué padre, qué padre idea. ¿Esto qué será lo de mero abajo? Ya sé. Un pedazo de win o salchicha, no sé cómo le digan ustedes. Miren qué padre idea y qué lindo. Ya me imagino la mesa toda decorada así de cosas navideñas que se comen. Miren, los brócolis, pepinos, los tomatitos cherries. Pero así como simulando que es una corona navideña. Pueden creerlo. Miren el aderezo en medio. No, bueno. Qué buena idea. Y fácil, ¿no? Nada más cortar el pepino, poner todos los brócolis. Qué padre. Ay, como que aquí se está escurriendo el mono de nieve. Ya empieza el calor y el mono de nieve se escurre. A ver, es una galleta. Pudiera ser galleta María. Una galleta y un bombón. Y unos M&M y tantita decoración de color. Ay, qué padre idea. Ay, qué lindo se ven. Los M&M de colores. Como podrán ver. Ay, galleta. Y con un pino navideño. A ver. El piño, el pino. ¿De qué será? Ya me imagino que es como una ensalada, ¿no? Puede ser ensalada de papa. Que esas se puede manejar así. Para hacerle la forma del pino. Y una estrellita, estrellita arriba. ¿De qué será? Piña. Pero está muy chiquita para hacerla. Bueno, pero cuando tiene los moldes y eso, pues. Todo se puede hacer, ¿no? Qué padre idea. Qué linda. Y bueno, pues la ensalada de papa sí se come con galletas. Miren aquí otro espagueti. Con tomatitos cherries. Con estrellitas. Y la estrella grande. Porque, bueno, este platillo simula que es un pino navideño. Miren qué rico árbol. Queso. Aceituna. Bueno. Qué ricura todo esto. Miren a mamá. Cuando tienes una reunión. Y todos así como que agarran. Miren qué padre. Una muy buena idea. Ay, el reno de hot cakes. Qué padre. Los cuernos son este... El tocino. La fresa es la mitad de la... La nariz es la mitad de la fresa con un hot cakes más pequeño en la parte de arriba. Estos saben también que pueden ser los chocolates Whoppers. O también más saludable unas pasas. Ciruela pasa o pasas. Ay, pero qué padre idea de reno en la comida. A ver aquí. Aquí están los brownies. Vean cómo los cortan para simular que son unos pinitos. Muy buena idea. Y luego de aquí ya lo empiezo a decorar a tu gusto. Le pones sprinkles. El palito del caramelo. Y miren qué padrísima y deliciosa idea. Y aquí también. A ver, es como un pie. Vean cuánto ojito. Y ya luego aquí van decorando cada triangulito para que parezca el reno. Y claro que parece el reno. Y además de bonito, ha de estar delicioso ese brownie. Y aquí el gorro de santa en un pastelito. Miren qué padre. Ay, no, es que se ha de ver padrísimo en una mesa tantos postres. La galleta Oreo. Pero no toda llena de chocolate. Nada más una, bueno, una sí, una no. Una parte blanca, otras poquito, con el pinito. Miren nada más. Qué padre idea. La rosca. Miren una rosca navideña. Miren cómo es el pan. Y bastantes sprinkles, colores. Estos son panecitos. Es un pino lagreño de puros panecitos. Y aquí está como para agarrarlo y meterlo al... Esa salsa, comértelo. Bueno, qué tal. Y como que están bañados de algo. Y con... Hay cositas verdes. Estas son como... Pizzas. En forma de... De la bota de Santa Claus. Pueden creerlo. Qué originales. Sobre todo... Tener el cortador para poder hacer... A ver, aquí las gelatinas. Miren. Uy, qué bonitos se ven los colores. Y aquí ya nada más le agregas el toque. Ay, qué padre. Eso es lo más bonito. Ya cuando está listo ya nada más decoras. Y ves todo ya... Bonito, listo para comer, para tomarle fotos. Ay, unos quequitos de chocolate. A ver, con una galleta. Luego una bolita roja simulando la nariz del reno. Unos bombones con unos puntitos negros. Y unos pretzel para los cuernos. Ay, no, bueno. Pero aquí veo que reno, nada más uno tiene la nariz roja. Los demás tienen la nariz oscura. Pero todos han de saber bien ricos. Y todos se miran bien bonitos. Miren aquí. Para agarrar el que quieras. Miren aquí. Aquí de qué serán estos hoy. Son pretzel cubiertos con algo. ¿Qué tal? Ay, las galletas padrísimas que no faltan. Y que... Miren qué hermosura de tan bonitos que están. Ni te las quieres comer, nada más las quieres estar viendo. Y miren aquí. Es una pizza. Pizza con una navideña. ¡Guau! Muchas ideas. Miren aquí. Unos quequitos. Ok. Ya cuando lo vas, te lo vas a comer, lo partes a la mitad. Y va a tener un pinito en medio. Pueden creerlo. Es que desde que lo estaban haciendo, pusieron ese pinito en medio. ¿Será de bombón o de qué será? Y vean, aquí ya se va a cubrir con el pan. Pero la sorpresa va a ser... Aquí lo decoras y pues no parece que en medio traiga un pino. Pero si lo abres, ¡sorpresa! Ahí viene un pino en medio. ¡Ay, qué padre! Miren aquí. A ver. No, esto ya está preparado. Esto es... Pues yo creo que es un brownie. Una bolita. Y luego... Primero así. Y luego lo metes en chocolate blanco. Y miren. ¿Qué tal? Y una galleta mini como gorrito. Vean esto. Un pastel. Red Velvet. Pan de banana. ¡Ay no! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Y acá vienen otros pastelitos en forma de pinito. Con esto que es de caramelo, el tronquito del árbol. Miren aquí. ¿Es una manzana? ¿Es una manzana? ¡Sí! Una manzana. Y en medio le pusieron... A ver, se distingue bien. Y en medio le pusieron una zanahoria. O sea que a la zanahoria. O sea que a la zanahoria le arrancaron lo de en medio. Le quitaron todo lo de en medio. Le encajaron una zanahoria. Y luego puros palillos. Y miren qué hermosura. Y miren qué hermosura. Todas las frutas que se encontraron dirán, ¿y cómo le hicieron? ¿Cómo estarán pegadas todas las frutas? Y en que todo se come. Nada más los palillos, ¿no? ¿Verdad? La manzana, la zanahoria y todas las frutas. ¡Guau! ¡Qué buenísima idea! Espero que les gusten mucho estas ideas de comidas y postres navideños.